Entonces, la ecoescuela es eso, como la suma de todos esos esfuerzos desde Cuarantioquia, desde EPM, incluso el Ejército Nacional va a estar allí vinculado con su batallón de ingenieros, aportando mano de obra, el sector privado va a también vincularse en algunas de las subregiones donde tenemos empresas representativas y que tienen esa capacidad y todos los demás, la comunidad, todo el que quiera ser parte de este esfuerzo, de este sueño de tener, ojalá, todas las escuelas, de Antioquia fueran ecoescuelas, pero al menos empezar con esa invitación desde Cuarantioquia de este año lograr 30 ecoescuelas y que al 2023 tuviéramos la oportunidad de tener una por cada municipio, o sea, 80 ecoescuelas en la jurisdicción de la corporación. Inicialmente vamos a empezar con 30, es una inversión de por lo menos 2.500 millones de pesos sin valorar los esfuerzos externos que nos llena de ilusión de verdad. Nosotros hemos desaprovechado históricamente muchas oportunidades de una formación más pertinente, de enamorar más a nuestros niños y a nuestros jóvenes en la protección de la vida, en articularse de una manera decidida con el cuidado del ecosistema, aprender de él, apropiarse de él y que también la educación forme unos seres humanos, unas personas que ayuden a la sociedad, que le agreguen valor, que transformen, que hagan parte de las soluciones y no de los problemas o de las dificultades. Esa es la invitación, nosotros creemos que a partir de un proyecto ambiental podemos movilizar este ejercicio, podemos permear el currículum de las instituciones, o digamos lo que hoy se viene trabajando en los módulos de educación, que con la Secretaría de Educación del Gobierno Departamental también, que lo necesitamos en este proceso, podemos lograr ese acuerdo y lograr llevar la educación ambiental como un eje, que transversalice toda la formación de nuestros niños y nuestros jóvenes y que además de eso, la ecoescuela sea ese punto de encuentro y sea ese punto de referencia, no sólo de los estudiantes, sino de toda la comunidad en torno a un proyecto ambiental que consolide ese territorio como un territorio sostenible.